No hay caso con nuestro presidente, cuando creemos que ya no seremos testigos nunca más de una piñericosa, aparece con otra. Y esta vez el error lo cometió con el antipoeta Nicanor Parra. Y conozco pocos emprendedores más talentosos en el mundo de la cultura, como lo hizo por ejemplo nuestro premio Neruda, Nicolás Parra. Y por lo tanto, cuando hablamos de Nicanor Parra, cuando hablamos de... El problema es que este error se suma a la larga lista de cóndoros. Porque sí, nuestro mandatario es humano y cada cierto tiempo nos sorprende con alguna frase o palabra para el bronce. Parepoto, galaxia, cubrido. Espumpeo, la tierra de cóndorito. Errores de los que hasta el mismo presidente se ha reído, pero que en realidad deja mucho que pensar. Si la lista es bastante larga, por ejemplo, ¿sabió usted que en nuestro país el leopardo está en peligro de extinción? Mismo pasa con el gato montés, el pato corta corrientes, la mariposa de chagual, el sapo del rulo, la ranita de Darwin, la atagua cornuda, el pingüino de humboldt y muchas otras especies como el leopardo y el cuervo del pantano. Presidente, en el país tenemos pumas, no leopardos. ¿O esa vez que confundió el laurel como árbol sagrado de los mapuches? Igual como vimos a las machis, alimentar el laurel, el árbol sagrado, el laurel, el árbol sagrado. No, pues don Sebastián era el canelo, no el laurel. Pero ojalá que sea la única persona que los confunde. Y en otra donde se equivocó bien feo el mandatario fue con la Biblia. Fue inmediatamente expulsado del paraíso cuando se cometió el primer asesinato, cuando Abel asesinó a Caín, cuando Abel asesinó a Caín. Parece que Piñera no iba a las clases de religión porque la historia es al revés y la lista continúa. En otra oportunidad el presidente le dio vida a Robinson Crusoe. Maravillosa isla de Juan Fernández, que ha sido cuna de tantas historias, de tantas emociones y de tantas vivencias. En esta isla vivió durante cuatro largos años Robinson Crusoe. Pero si será una novela don Sebastián, no un personaje de carne y hueso. Y parece que la historia no es el fuerte de Piñera, porque en otra oportunidad dijo que Pedro de Valdivia llegó a nuestro país el 2540. En el año 2540 Valdivia abandona la comodidad del Cusco e inicia su viaje a Chile. Pero con esta gallo bajo, porque todos menos Sebastián Piñera sabe que los bicentenarios se celebran 200 años, no 500. Fue también el año del bicentenario. Son muy pocos los países en el mundo. Se cuentan con los dedos de unas pocas manos los que han tenido el privilegio de celebrar 500 años de vida independiente. 500 años de vida independiente. Y no crea que termina ahí, porque el presidente también se equivoca en su hablamiento. ¿Recuerda al marepoto? Y por el marepoto que sacudió nuestras costas. De nuestra galactia. La misma bandera con que hemos cubrido. ¿Qué dejamos de hacer? ¿Qué pudimos? ¿Qué pudimos? Arica y Quique. Antofaguas. Antofagasta. Algunos dicen que los errores los comete porque se ha acelerado para hablar. Pero la verdad de sus errores solo la conoce él. Por ahora queda reírse y entender que nuestro mandatario, al igual que todos, es ser humano. Y por lo tanto, comete varios errores. La historia, la hecho de que los errores últimos años, en mi SFU o dessus logramos, a stay-up de la CIA. ¡Vámonos! La historia, 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 la historia. ¡Suscríbete al canal!